One, one, two, one, four, four. Conmigo lo que te digo, yo sé que me gusta ser Pero mi salada, en ella pancha, en ella es maravillosa De ese gol por la cumba, todo el mundo va a bailar A la cumba la cumbita, mi rumba, la sabrosita, me rumba A la cumba la cumbita, para cumba la cumba, para cumba, para cumba A la cumba, para cumbita, para cumba, para cumbita Margarita y carita, te digo, súbeme y grita, bonita A la cumba la cumbita, para aquí, para aquí, para aquí, para cumbita A la cumba la cumbita, como que yo te traigo morena y que no crees la pena A la cumba la cumbita, ay, báilalo, tu madre leita, mi rumbita A la cumba la cumbita, para cumbita, para cumbita A la cumba la cumbita, oye, rapi, mi rumba está buena y bien sabrosita A la cumba la cumbita, para aquí, para aquí, para cumbita A la cumbita, para cumbita, báilalo, tu margarita, mi margarita A la cumba la cumbita, para cumbita, báilalo, tu margarita A la cumba la cumbita, ¿sabrosa, báilalo, tu madre leita, mi rumba, la cumbita Baila, 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 baila lo negrito Baila, cumpa la cumpita Que tú me toques, que tú me apretes Me encanta, cumpa la cumpita Yo sí que aquí lo canta mamita Cumpa la cumpita Esa muchacha quiere en la placita Cumpa la cumpita Baila y lo gozando con mi rumbita Cumpa la cumpita Para que baile con esa cinta Cumpa la cumpita Un poquito de sabor Y mi cinturita Cumpa la cumpita Sabrosa, sabrosa Mueñequita Cumpa la cumpita Ven pa' acá, ven pa' acá Dímelo a la... ¡Ah! ¡Sherere! ¡Sherere! ¡Iba acá! ¡Iba acá! ¡A la cumpa la cumpita Cosa, brasa tengo, para que baile mamita La culpa, la cupita, la baila, 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 baila lo más bien La culpa, la cupita, ese lunar que tiene nadie Me toca la culpa, la cupita, oye ese ronel que provoca muchachita La culpa, la cupita, para que baile que lobo con la lobita La culpa, la cupita, para aquí, para aquí, para aquí, para cupita Cosa, brasa tengo, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí